Y en marcha ya las pastorelas en distintos puntos de nuestra ciudad. Pastores, diablos y ángeles llevan risas y alegría junto con un mensaje de paz a los zapopanos. La compañía Apúntate al Teatro y el gobierno de Zapopan en esta época navideña están llevando a las colonias de este municipio de la pastorela a donde diablos van los pastores. En esta ocasión fue en la colonia Jardines del Valle donde pequeños y grandes desafiaron al frío para disfrutar una divertida velada rodeada de familias, dulces y canelita caliente. Platicamos con una abuelita que disfrutó junto con sus nietos de la pastorela. Me gustó mucho y están muy bien los valores que le dan. Pues para todos, todo muy bien, muy bien. Mis nietos muy contentos, yo como adulto, como abuelo y los adultos muy contentos, todo muy bien. También compartimos con uno de los actores más aplaudidos de esta pastorela que nos transmite su satisfacción al brindar su actuación en estas presentaciones. Híjole, la verdad es una enorme alegría que tenemos ya cerca de 20 años realizando todo esto. La compañía de los niños, la compañía de las personas que nos acompañan, sus aplausos, sus risas, la verdad nos llena bastante. Es algo maravilloso para todos nosotros. Muchos momentos de alegría, risas y hasta baile encontraron los asistentes a esta bonita pastorela que resaltan los valores del trabajo en equipo y los valores familiares con un humor muy sano. En México, las pastorelas fueron usadas durante la época de la colonia cuando los evangelistas usaban las pastorelas navideñas para explicar a los indígenas aspectos de la religión como el pecado y la fe. Para Imagen, Charlie Saucedo.